Cuando y cuando quiero veo cosas que no son normales Rico al principio y pobre al final del mes Cuantos ojos dentro de las pirámides Sociedad no tan secreta Si todos saben cual es comida He visto cosas que no debería haber visto Teniendo solo la mitad Día a día me pellizco por saber si existo Cuando ese culo pasa de mi mamá Con sentimiento de acero y vista de lince Soy un tío normal Solo con mis cosas y mis desvistes Soy un tío normal Me lloro a mi mismo y siempre me culpo De que todo me salga mal Empiezo a cantar pa' batirme amigo Y una vez he batido mira que sigo Sigo sintiendo las manos por sus curvas hermanos Sueños hechos realidad Tabaco por mis pulmones Cartones liados por las manos de mi hermano András como pipas en el portal de esa vieja Que se enfada siempre por na' Llama a la policía por los ruidos del bombo Ya son las cuatro de la madrugá Yo hago música pa' pobres hermanos A ver si me entiendes Tengo mis cojones en lo más alto del cielo Libertad, aquí lo tienes Escúchalo sin miedo Actualmente Acuérdida Lara Nefes Gostar Más 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 Gracias por ver el video.